Gallo Asesores, tu asesoría de confianza. Solo el 0,6% de las pruebas PCR que se han realizado en León desde el inicio de los brotes son positivas. Y es que de las 6.729 PCR que se han llevado a cabo desde el 19 de julio, cuando se registró el primer brote en la provincia, hasta la actualidad, 60 personas han sido diagnosticadas con coronavirus. Un porcentaje bien diferente si miramos al registrado desde que comenzó el confinamiento hasta el fin del estado de alarma, cuando se realizaron 36.424 test PCR que arrojaron un 7,22% de infectados. Desde Sanidad atribuyen estas cifras al aumento de la capacidad para hacer PCR gracias a los autocovid que realizan la prueba desde el coche y a los test masivos que se desprenden del conocido rastreo de los casos, como las 246 que se hicieron en Valencia de Don Juan el pasado jueves, todos negativos. Y es que desde Atención Primaria en León se remarca que mientras antes solo veíamos la punta del iceberg, ahora estamos más cerca de ver la base y el trabajo se centra en que el virus no se escape mediante la realización de test.